Siete, Nevada. Imponente overa de muy linda morfología, gran estructura y un pelo difícil de conseguir sobre estas sangres. Su padre, Siete Balcón, combina el palma de peñaflor empeñoso con el tutor y la ballesta. Y su madre, hija del Gran Gallego, padrillo fundador de Cabaña La República. Esta overa de sangres funcionales y buena morfología se ofrece con servicio de cualquiera de los padrillos de Cabaña La Consentida.